Bueno, tres categorías salieron campeonas este fin de semana. Sí, gracias a Dios. Hoy podemos decir que Alianza en primera edición es el más campeón de la provincia. Con 14 torneos no nos ha igualado nadie todavía, gracias a Dios. Este año queremos ir por la estrella número 15. Hemos armado un plantel, el mismo que terminó jugando con unión vecinal y no pudo terminar el partido. Se siguió reforzando, vamos a dar una gran sorpresa, una gran alegría. Se confirmó el cuerpo técnico. ¿Quién está en el cuerpo técnico? Empecemos por ahí. Rubén Sob como técnico y Cristian Kelsi como preparador físico con la ayuda de ayudante campo Ariel Pelliza. Ariel Pelliza. Bien, ¿en la plantilla quiénes se agregan? En la planta de cuadros. Ya se agregaron el pobre Villagra, Armoa se queda a jugar en Cutalcó, Hernán Méndez continúa, Alito Rutia también, Alexis Romero también y volvió Denis Rivera de Bolivia a jugar alianza nuevamente. Así que estamos a la espera de un arquero porque Ema Gallego empezó a trabajar, nos quedó piche solamente y ahí completaríamos el plantel como para ir a pelear el título palmo a palmo. Bien, hablamos de una sorpresa también, o de Denis Rivera. No, no, todavía no estamos... Bien, la sorpresa queda pendiente. Queda pendiente. Sigue como sorpresa. Queda pendiente. Bien, bueno, pero la idea es pelear el título entonces. Sí, sí, aparte hoy quedó visto en las categorías inferiores, alianza del más campeón de la provincia de Neuquén con tres campeonatos, segundo independiente de Neuquén con dos, después todos los demás clubes salieron campeones en una sola categoría, incluido Deportivo Rincón que solamente salió en primera. Ya llegamos a la primera rueda de play-off con siete categorías de ocho, llegamos a semifinales con seis y campeones con tres, es un mérito tremendo. Tres subcampeonatos además. Sí, sí, tenemos tres campeones y tres subcampeones. Así que esto da la pauta que se está trabajando bien, es un mérito gigante de los chicos, de los papás que acompañan incondicionalmente y de los cuerpos técnicos que se van capacitando día a día para que este resultado se vea reflejado en los números. ¿Se va a hablar con la hinchada, con un grupo de la hinchada, con alguien de la hinchada, digamos para que no vuelva a pasarlo de unión vecinal? ¿O que eso termina perjudicando el trabajo del club? Ya se habló, ya está todo, digamos, más que aclarado y igual se van a seguir tomando los recaudos que hagan falta para que nunca más suceda nada que no corresponda a un espectáculo deportivo. Y que además al club le cuesten... Alianza podría haber sido finalista. Yo estoy seguro, sin desmerecer a ningún rival, porque todos tuvieron grandes méritos, que Alianza tenía plantel para llegar a la final y pelear. Por lo menos a la semifinal seguro. Seguro, seguro, porque el partido se iba ganando. Teníamos un duro rival con Petrolero, en los clásicos pudo pasar cualquier cosa, pero la confianza estaba intacta y yo creo que si nos tocaba jugar la final no se nos iba a escapar, pero bueno, vamos, tenemos la revancha el próximo sábado, ya juega Alianza contra Independiente de Neuquén en la chacra, de visitante, con toda su categoría. Pero la pregunta es esta, ¿se aprendió la lección? Sí, por supuesto, por supuesto.